Bien, estamos en el tema de la oferta y demanda, que es el tema del libro de economía primero bachillerato. Y vamos a explicar los diferentes movimientos y desplazamientos que tiene la curva de oferta y la curva de demanda. Bien, páginas de referencia para entender bien esto. Muy importante es la página 116, que ahí te explica todo lo relacionado con la demanda individual. Y la 122, que te habla de todo lo relacionado con la oferta individual. Bien, tenemos que partir de una serie de principios, siempre que tratamos este tema, que hacen que el modelo sea un poco más rígido. Pero es fundamental que los tengamos en cuenta. Primer principio, estudiamos la oferta y demanda de manera aislada. ¿Qué quiere decir esto? Cuando hablemos de oferta solamente a la demanda, cuando hablemos de demanda, solo vamos a tratar la demanda, nada más. Entonces, no vamos a hablar de si sube el precio, si no he visto la oferta. No, no. De manera aislada. Uno, sustitutivo. La empresa tiene que hacer otro producto sustitutivo o complementario. Es decir, la empresa tiene que hacer café, té, manzanilla, azúcar, leche, cualquier tipo de producto complementario o sustitutivo al que estemos estudiando. Y luego, el tercer principio es que no podemos incrementar los factores de producción. Por tanto, si queremos aumentar la producción de un producto, tendremos que disminuir la producción de otro y desplazar factores. Es la idea. Es decir, si queremos incrementar la producción de café, lo que tendremos que hacer es disminuir la producción de otro bien complementario o sustitutivo, por ejemplo, el azúcar, y desplazar parte de los factores de producción de azúcar para, de esta manera, producir más café. ¿Vale? Esos son los tres principios que aparecen ahí escritos en el lateral de la página 122. Tenemos que representar la curva de oferta y o demanda de café en estas situaciones. ¿Vale? ¿Qué quiere decir y o café? Quiere decir que puede ser la de oferta, puede ser la de demanda o puede ser las dos curvas, tanto de la oferta como la de demanda. Depende de cada caso. Es decir, cuando varía el precio del café, eso afecta tanto a la oferta como a la demanda, porque tenemos en este caso tanto la 116 como la 122. Cuando varía el precio de un bien sustitutivo complementario, también afecta a la oferta o la demanda, porque si estudiáis bien esas dos páginas, ese elemento lo habla tanto la 116 como la 122. En otros casos, por ejemplo, la precio del café, el etc. El precio del café, el dinero de la devorción, el tema de objetos industriales, todo eso en la 122, que solamente afecta a la oferta. Solo a la oferta. Igual que solamente afecta a la demanda, la precio del café, la renta y el tema de los gustos o preferencias modas, que están en la 116. Esos dos casos solamente afectarían a la demanda. Bien, entonces el primer caso es sube el precio de la leche. Vale, vamos a hacer así. Bien, sube el precio de la leche. Bien, aquí tenemos la solución, veis ahí esa solución, la 116 y la 122, y siempre hay que hacer una representación gráfica. Veis que ante una variación en el, lo pone aquí, en el precio, que sube el precio de la leche, va a afectar tanto la oferta como la demanda. ¿Por qué? Porque es la variación de un bien complementario, la leche y el café, son bienes entre sí complementarios. Vale, entonces afecta a los dos, tanto a la oferta como a la demanda, por eso hay dos gráficas. Bien, tenemos que hacer el siguiente razonamiento. Si hay un movimiento o un desplazamiento, vale. Si hay un movimiento, se produce cuando varía el precio del bien que estamos estudiando. ¿A qué varía el precio del café? No. Sube el precio de la leche, no del café. Por lo tanto, tanto en la oferta como en la demanda, vamos a tener un desplazamiento. Ahora la clave está en determinar si ese desplazamiento es a la izquierda o es hacia la derecha. Esa es la clave de este ejercicio. Bien, vamos con la demanda. El razonamiento es el siguiente. El razonamiento es el siguiente. Si sube el precio de la leche, eso quiere decir que la leche es más cara. Es más cara imaginar un litro de leche, ahora no te cuesta 0,70. Imaginar que el litro de leche te costara 3 euros, 4 euros. Eso haría que el café con leche sería también mucho más caro. Con lo cual disminuiría la demanda de café con leche y por lo tanto la demanda de café. Y por lo tanto la demanda de café se desplazará hacia la izquierda. ¿Por qué? bien entonces y 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 esto es y y y y y la explicación es un poco lo que os he dicho anteriormente decir con vuestras palabras porque es y 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 en la oferta esta sería la representación gráfica vale o recuerdo siempre nombres 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 a las cantidades este precio que no cambia el tema de la curva de oferta inicial la hacia donde se desplaza punteada nombres a las curvas y nombre del producto y también este punto a y este punto b esta sería la representación gráfica entonces si sube el precio de la leche tenemos que pensar lo siguiente si sube el precio de la leche esta empresa produce leche y produce también café con lo cual si sube el precio de la leche estará más motivada a fabricar leche puesto que tendrá más ingresos porque recuerdo que el ingreso es precio por cantidad si sube el precio sube los ingresos sube los beneficios sube la motivación para producir pero como vimos en el punto 3 de los elementos que hay que tener en cuenta no se puede incrementar la cantidad de factores entonces como no se puede incrementar la cantidad de factores para producir más leche lo que tenemos que hacer es producir menos café para desplazar parte de los factores de producción de café para producir más leche por eso la curva de oferta se desplaza hacia la izquierda porque desplazamos factores de producción de café para producir más leche puesto que obtenemos más ingresos más beneficios y por tanto tenemos una mayor motivación para fabricar más leche vale esa descripción estaría aquí que es lo que os he dicho anteriormente vale sube el precio de la leche sube el precio de la leche se desplaza la curva de oferta a la izquierda y de esta manera a a un mismo precio p sub 0 p sub 0 la cantidad de oferta pasa de x0 a x1 vale siempre y que ocurre con los precios p sub 0 y con las cantidades x0 x1 y la explicación es lo que os acabo de decir antes vale ahí aparece la explicación más o menos con vuestras palabras aquí está escrito esto dice esto es debido a que si sube el precio de la leche la empresa tendrá más ingresos con este producto leche por tanto más beneficios más motivación para producir leche y desplazar a factores de café para producir más leche es lo que os acabo de explicar antes vale bien eh vale lo vamos a dejar aquí y os hago otro vídeo con con más ejemplos de los que de este ejercicio en cada parte de los que de este ejercicio de los que se hace acá también se hacekan para el lado de los que de este ejercicio se hace un marco